César Hernández Estaba tan cansado De ritmos que no hacen bailar Salió un bucea de otro ritmo Sabroso y que te hacen gozar Y cuando llegue al baile Un ritmo tan caliente soy yo Que hizo a todo mundo Mover su cuerpo sin control Bailando, cantando Moviéndose al compás Gozando el ritmo De cubias sin parar Cuando sigue la pata y la reino Mueve el cuerpo sin control